Los yamanes trazgo son mucho más peligrosos de lo que parecen, dice. Si no me dicen que son los enanos, ¿no? No tengo idea. ¿Por qué estás reabriendo las fisuras? Lo tenía todo bajo control. ¿Qué decía? Cuidado con disparar en las entradas de fisura, dice. Los niños se morirán de hambre, hambruna, enfermedad, de esos horrores más allá de lo imaginable. Mira, si sale... dispara. ¿Dónde es el otro portal? De otro lado. ¿Dispara? No, a mí me rebota. ¿Salen ahí, no? No. Salen ahí, no. ¿Calla? Si no hubieras traicionado a la orden, podríamos haber contenido a los horcos durante siglos. ¡Pepoches! Ah, hay dos niveles, mira. Uy, qué engasado. No, odio eso. El arriba y el nivel abajo. ¿Este es el D? ¿Con cuántas entradas hay? Solo dos. Como cuatro, ¿no? Ahí arriba, ahí. Estoy viendo, pero... Sí. ¿Aquí está? Este no es, este es de acá abajo. ¿Cómo hay aquí? Ah, lo dejo. ¿Qué es? Ah, no. Ya, te vamos a ver. Entonces voy a elegir a los enanitos. Vamos a ver. Ok, es que son muy caros. Te animo. Vamos a ver, enanitos. Hoy tenemos orcos de fuego. Ogros de fuego. Pues arriba no hay, dijo, no hay nada. De hielo también. Ah. Arriba no hay puertas. Solo están esas dos puertas, ¿no? Son solo dos puertas. Yo me pierdo en el mapa. Va, tenemos orcos de hielo y de fuego, entonces... Pero entonces los arqueos los voy a poner aquí cerca de la entrada. No me parece. Ah, es que aquí hay gradas, ¿eh? ¿Dónde? Ah, no, pero no. A ver. Ah, pero no pueden llegar aquí. No pueden llegar al... ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Entonces voy a poner arqueros acá? No. No sé si le pueden pegar desde arriba, pero sí. Si no, no. El problema es que pueden tomar dos rutas desde cada lado. ¿Dónde estás? ¿Por dónde? Porque hay dos de estas cosas, ¿eh? ¿Dónde está la otra? ¿Arriba? Ah, sí es cierto. Tantas hoy en uno, ¿eh? Entonces no sería el problema. Sí, sí es cierto. Entonces... ¿Tendré que poner aquí arqueros? Ajá. ¡Qué situación más pegajosa! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, yo diría que con esto va a tener que hacer. ¡Si tuviéramos barricadas! A ver... Pues este no van a salir a Aereos, ¿vale? No vi. Y un pila. No creo. a mi me preocupa eso de que hayan dos caminos lo bueno es el portal este va estoy listo ahora de comer y 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 Hora de destrozar, hagamos el cambio B Pongo de fuego, si, aquí pongo de hielo Sí, pero debería ser reemplazándolas, o antes, vamos a ver si se puede antes No, no se puede antes Así que no me alcanza para tres de fuego Solo poner dos así, o una de cada uno Sí, así no, porque se van por las orillas Sí, pero no me alcanza para los tres Poner en las esquinas Sí, pero no me alcanza para poner tres Así, ahí déjalo ¿A ti cómo te pongo? Así como tú Eh, o sea, sí, me parece Me dice, ¿puedes poner vaqueros aquí donde están mis domas? Sí, sí puedo Uno de cada lado ¿Será? Sí, ahí me ayudan los domas, esos me están ayudando a detenerlos No, 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 no Ahí, Diga Va, vete a mi lado, vete Sí, aquí bien protegido y realmente hasta aquí no creo que llegue ¿Qué hay ahí tenés, Mara? Aquí tengo cuatro arqueros y... Ah, sí, volártelos, Diga, y los pones ahí arriba, Diga No, ahí los dejamos Más, mejor Por si hay de los que corren, ahí los dejo ir No, 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 no No sé si te cambiamos de lugar, ahí está Yo digo que aquí estoy bien, solo que aquí no tengo ninguno de fuego Ay, que se va Tengo las púas It's something No, no, no Prácticamente la única Va, no No sé por qué son así a veces Cuántos han sido esta vez No salen Hora de planear Bueno, ya está todo planeado No te dolerá ni nada Es gocioso Genial, otro combo Aquí no sale Ah Aquí no sale Esto va a ver Salsa de orco Guerra de comida Ojalá tenga uno de esos de fuego Yo tengo una hiela Que se les suda esas cosas Sí, pero tenés dos cosas de fuego ¿El de escalaves? Sí, los de fuego son de hielo y los de hielo son de fuego Ay, tengo uno de fuego ¿Qué cosa de fuego? Ah, entonces perdón Uy, me enojó y cabrón a matar Yo estoy Yo salgo cada uno A mí no me gusta porque Siento que No tenemos muchos de esos de paredes Ya Sí, hay que poner Hay que poner aquí adentro Aquí Es que se van por arriba Y se van al de arriba Si van arriba Hay más tiempo de matarlos Mejor ponete otro arquero En cada lado Ah, sí, sí Y ponete uno de hielo aquí Oye, ¿o no? ¿No crees que te lo cambie? Ese No te lo ponga atrás Espérame, ahorita voy a ver Dejase el marutis ahorita A ver ¿Qué? O sea, quito a este Y lo pone ahí Ah, sí pone ahí de fuego Ahí Ahí No, ¿aquí? Ahí Y yo no tengo de fuego De que lado Casi Para venir ponemos uno de hielo Ahí donde dice el espacio Va ahí Ah, este No hay mucho No sé cómo dónde poner Digo, qué hora Yo voy a ralentizar Lo menos tarde No entiendo Va Ya Hora de comer Vaya Genial Ya te ruego Yo voy a quitar los arqueros De hallar Lo voy a poner aquí Yo digo pero rápido Cuando haya un tiempo Será una situación embarazosa Para ellos ¿Quién ha tenido ese combo? Cuidado Cuidado Corradores ¿Qué piensas ahora de mí? No suele nada a tu lado No suele nada, estoy contigo Voy a disparar lejitos ¡Eh, graneo! Mío Hasta anda, quítalo Vaya, espero que nadie salga herido Yo no, al menos ¿Será que dejo aquí los de hielo? Fíjate, fíjate, solo estoy viendo que puches ¿Dónde pongo este enano? ¿Y se dejo un par aquí por si las moscas? No se nos han pasado ni cerca ¿Por qué tienes más cerqueros que allá? Porque en el camino nos puse ¿Cuántos tengo ahí? Sí, cuatro ¿Cuatro en total? Sí, y tres enanos Otro se pone en el tercero No caen aquí No caen aquí No, 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 no y cinco que querrías ver y cinco así es que cada me tapó la columna aunque si quieres un cacho más de los de hielo aquí me dicen nada más uno para completar ahí que así sean de hielo de fuego o mueren tenes tres danos y aquí hay tres también pero hay uno que está atrás no sé si va a disparar va déjame qué bonito que chileros se miran los arqueros los nuevos también pues los arqueros tienen estilo poochis que rápido yeah we rule será una situación embarazosa aquí tengo uno de fuego y de hielo menos mal hielo y fuego cabal ajá ya se murió el de fuego y de hielo que diga ala se mete otra vez la moneda en la pared no Ahí estaba la garrita La pude agarrar todavía Coleada al final Uy tengo trolls Dos trolls me salían Si también, por eso dije trolls El fuego es definitivamente Muy efectivo contra ellos Muerto Llega no las monedas Victoria La moneda no importa ahorita Victoria Ala nunca logramos las 5 No se nos pasa ni uno No es todo bien Dice lanza bolas de fuego Y invoco muro de llamas Bueno entonces Hasta aquí estamos Del modo campaña de Ork Mostai Saludos